Maxi, Maru, que tengan una feliz noche y nada, loco, los quiero mucho. ¡Pone música! Me gusta tocarte sin intención, me gusta tu historia de resurrección. Me gusta la curva de tu nariz, me gusta escucharte ser tu aprendiz. Como no haberte visto mientras bailas, la música es aire cuando te vas. Vos para mí, yo para vos, puedo sentir. Fuera de mí, una energía tan intensa entre los dos. Me gusta tu ser, sin tu alma soy, se va la tristeza en tu vaso en flor. Traigo mi guitarra de atardecer, bebidas, canciones, viejos placeres. Vos para mí, yo para vos, puedo sentir. Fuera de mí, una energía tan intensa entre los dos. Si pudiera herir tu cuerpo de amor, lo estoy meditando. No habría nada mejor. Yo no quiero dejarte ir por ahí. Sin que en algún instante pienses en mí, sin que en algún instante pienses en mí. Yo para vos, yo para vos, yo para vos. Yo para vos, yo para vos, yo para vos. Yo para vos, yo para vos, yo para vos. ¡Vamos! ¡Gracias!